En una investigación adelantada por la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía, con el fin de desarticular a un presunto grupo delincuencial en Palmira, dedicados presuntamente a la comercialización de estupefacientes y delitos conexos a esta actividad criminal como el hurto, lesiones personales y homicidio, logran la captura del presunto homicida de un pasajero de bus intermunicipal que cubría la ruta Cali-Palmira en hechos ocurridos el pasado 28 de mayo. Se logra la captura de Samir Alejandro Alemesa Camacho. Esta persona estaba siendo requerida por los delitos de concierto para delinquir en concurso con homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como también tráfico de estupefacientes. Vale la pena indicar que pertenece a la estructura delincuencial conocida como los delincuentes del 20 de julio con injerencia delictiva en el municipio de Palmira, especialmente en la Comuna 1. y lo más importante, que conforme a los videos y a las pruebas incorporadas en el proceso donde se investiga el hecho de homicidio de un conductor de una empresa de servicio público en la vía Cali-Palmira, guarda relación directa, estuvo comprometido en estos hechos al parecer, por lo cual también se le van a imputar estos graves hechos de homicidio y hurto calificado y agravado. La Policía y la Fiscalía continúan con la investigación con el fin de poner en conocimiento ante las autoridades judiciales los elementos probatorios y evidencia física que vinculan a esta persona como autor de este hecho. De esta manera se da una respuesta contundente, una respuesta rápida a un hecho connotado de esta naturaleza y seguiremos trabajando para atacar el tráfico local de estupefacientes, el homicidio y el hurto.